Buen día, estamos con Marcia porque el próximo sábado 5 se está organizando un torneo de pádel. Contanos Marcia a qué público va dirigido y a partir de qué horario se va a realizar. ¿Qué tal Rocío? ¿Cómo estás? Así tal cual decís, a partir del sábado 5 a las 10 de la mañana vamos a estar con el torneo de pádel femenino de sexta categoría, que sería el cuarto evento que se realiza en este año. Esta vez he decidido hacer por separado, normalmente hacía el torneo de sexta y séptima damas, pero en el último torneo tuvimos mucha convocatoria, entonces he decidido hacerlo a cada categoría en forma particular, justamente para no estar con los horarios tan apretados, digamos, y contando que es día sábado y por allí normalmente también cada una de estas mujeres tiene tiempo para estar con su familia. Como bien dije, el torneo está destinado justamente a mujeres de sexta categoría. Tienen tiempo de inscribirse hasta el jueves 4 de agosto a las 13 horas, a mi teléfono particular que es 15442001 hasta las 13 horas. Contanos Marcia, bueno, ¿dónde se va a llevar a cabo el torneo? Y bueno, recién nos recordabas que a partir de las 10 de la mañana empieza. Así es, el torneo va a empezar a partir de las 10 de la mañana en el Polideportivo de la Asociación Deportiva y Cultura El Luque, en el predio, digamos, obviamente en la cancha de pádel de allí, y normalmente depende de la cantidad de parejas, pero estamos terminando aproximadamente 20 horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre cubrir el espacio. Gracias.